Música Hola que tal amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo un desempaquetado o un unboxing como se les suele decir a estos pequeños videos pues destapando cosas en esta ocasión traigo un trípode para micrófono marca Proel el cual pues estaba bastante económico en el lugar donde lo compre y pues vamos a proceder al desempaque de este mismo como es pues simplemente es un tripié el cual viene en esta bolsa que estamos pues sacando y pues el trípode no es o sea no es nada del otro mundo es simplemente un tripié bastante resistente la verdad o sea el material con el que está hecho pues está bastante resistente o sea se siente rígido el pedestal y pues simplemente de volver a pues pues ya a hora de poner nuestro micrófono no aquí voy a hacer un pequeño timelapse de como es como yo lo armé o sea yo como tengo mi como puse mi micrófono porque lo tenía en un pequeño tripié de mesa pero pues este me ayuda más pues para cuestiones de tenerlo más cerca de la boca y esas cosas ¿no? así que bueno pues les dejo con el pequeño timelapse y pues espero que les haya gustado este video no olviden dejar una manita arriba que siempre se agradece y nos vemos en un próximo video deja tu suscripción, tu like y bien suscríbete para más así que nos vemos gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!